Ante la visita del director general de Vida Silvestre en el estado de Zacatecas, afirma el delegado de la Semarnat, Julio César Nava, que esto ayudará para atraer recursos y utilizarlos en zonas ecológicas de la entidad. Mira, el recurso yo creo que siempre va a faltar, por muy alto que sea el recurso, nunca se va a ajustar para todos y en la forma en la que lo piden, creo que la visita del director general de Vida Silvestre a Montescovedo fue muy buena, porque entonces él pudo constatar de manera directa el estado de las condiciones del bosque de Montescovedo, constatar de manera directa el estatus de las unidades de manejo ambiental y bueno, se comprometió a ayudarnos a impulsar una estrategia que tiene que ver no solo con Montescovedo, sino en unión con Valparaíso y por lo menos tres municipios del estado de Jalisco. La visión no es menor, la visión es grande, queremos, como lo he dicho, impulsar actividades importantes que logren cambiar realmente la situación en la que están presentes y así como se está impulsando en Montescovedo con el director general de Vida Silvestre, lo haremos en el semidesierto, con una propuesta de área natural protegida muy grande y también en la Sierra de Morones, entre Nochitlantla, Altenango, Juchipila. Asimismo, señala que ante la invasión de personas en un lugar protegido, este problema ya fue resuelto por el gobierno municipal y están al pendiente de cualquier complicación. Nosotros recibimos ahí gente que denunciaba que no quería que se establecieran zonas habitacionales en esa zona, no es una zona protegida en términos legales, pero sí una zona de conservación destinada dentro del plan de desarrollo. Esto lo atendió de manera directa al gobierno del estado, la presidencia municipal que participó en ello. Y bueno, este es un asunto de carácter legal, de invasión de tierras, que obviamente si se llegara a dar un asunto de afectación al medio ambiente, la Profepa y la Semana hemos estado muy atentos, recorrimos incluso el lugar para verificar que no hubiera ningún daño, pero este es un tema exclusivamente de carácter legal entre el propietario del predio y quienes se les considera invasores de este terreno. Con imágenes de Alberto Hernández, Prada y 15 Noticias, Oscar Hernández.